Nos está demandando a nosotros la responsabilidad de considerar a los animales como seres sintientes. Nos está demandando derechos de los animales que se fundamentan en una condición que ellos tienen al sentir, al estar vivos. Y vemos como este tema ha sido nuevamente relegado y desplazado de la agenda política. Desde Cambiemos Movimiento Ciudadano, desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Sostenible, nosotros estamos impulsando una reforma a la Ley Actual de Protección de la Fauna Doméstica Libre en Cautiverio o algún tipo de regulación que los considere como seres sintientes. El Código Penal, en su artículo 478, hoy en el año 2022, establece que quien maltrate a un animal tiene una pena de 8 a 45 días de prisión. ¿Es justo esto? Seguimos. Le preguntamos a la ciudadanía. ¿Es justo esto? O sea, creemos que es una pena, una falta irrisoria para lo que conlleva maltratar a un animal. Sabemos todo lo terrible que ha sido. El Fiscal General se ha encargado y yo, como diputada de oposición, no tengo ningún tapujo en reconocerlo. El Fiscal General ha visibilizado los casos de maltrato animal, pero es insuficiente. Ojo ahí, la Fiscalía General tiene en este momento una traba para atender los casos de maltrato animal y es la legislación. Hasta que nosotros no cambiemos, no reformemos la legislación contra el maltrato animal, lamentablemente estas situaciones seguirán pasando. ¿Y cuál es la percepción del chavismo en este sentido? ¿Hay conversaciones? ¿Hay empatía? Mira, nosotros el 4 de octubre en plenaria de la Asamblea Nacional le proponemos a la plenaria de la Asamblea Nacional declarar el 4 de octubre como día nacional en contra del maltrato animal, pensando que tal vez podía ser un tema que nos una más allá de las rencillas ideológicas o de los puntos de diferencia que podamos tener con el otro. Lamentablemente no fue aprobado por la plenaria de la Asamblea Nacional. Ojalá en agenda legislativa del año 2023 la comisión que le corresponde, que es la Comisión de Desarrollo Social Integral, legislar sobre esta materia, ojalá nos pueda unir en torno a este tema e impulsar una buena ley que sea en beneficio de los seres animales, de los seres sintientes. Bueno, diputados, legisladores, hay que ser coherentes también en los temas, un tema que une a todos, por lo menos generar el debate, ¿no? Generar el debate. Y abrir las posibilidades. Así como este y otros temas que sabemos que siguen relegados de la palestra pública, matrimonio igualitario, eutanasia, etc. Lo que se le puede decir a los diputados es que los está viendo el país y los está viendo el mundo. Ustedes verán. Hay comentarios en la audiencia. Julio Atias escribe, buenos días, se registra un alto porcentaje en fallas eléctricas, incrementando las interrupciones en 41.7% en el pasado 18 de agosto. El ministro de Energía informó la posibilidad de incorporar más megavatios. ¿Qué ha pasado con esa promesa? ¿Tiene conocimiento? Exacto. Pueden querer aumentar los megavatios, pero si realmente no hay ni la capacidad técnica que en este país, lamentablemente, en este momento no la tenemos, estará muy difícil. Ojalá yo esté equivocada a seguir y en este país se pueda traer todos los ingenieros, los profesionales, técnicos que se fueron de esta industria a poder traerlos para, bueno, maximizar la eficiencia de nuestro sistema energético nacional. Más comentarios, Gilberto Velázquez dice, el problema no es si los animales sienten o no, el problema somos nosotros que lo manejamos mal. Lo hemos sacado de sus entornos para nuestro entrenamiento y hemos deteriorado sus entornos, los manejamos de manera irresponsable. Bueno, la Asamblea Nacional es el órgano por excelencia para acompañar los cambios y las dinámicas sociales. Creemos que es importantísimo respetar, además de promover la conciencia para el respeto del entorno de los ecosistemas y los seres vivos. Otro comentario, Feliz Andrade. Buenos días, señores. Es muy difícil encontrar voluntad por parte del régimen en cuanto a la solución del problema eléctrico. Ahora con las nuevas tecnologías disponibles en el mercado de energía solar, estos señores dejarán el mal para que lo solucione el afectado. No, esperemos que no. Yo no sería tan pesimista. Yo creo que hay que mirar el futuro con optimismo. Nosotros como juventud, quienes hacemos política a corta, desde temprana edad, creemos que la democracia también tiene estos matices. La democracia no puede estar sin respetar al medio ambiente, sin respetar al ecosistema, sin respetar a los seres vivos. El problema eléctrico del país necesita respuestas integrales, dice Gilberto Velázquez. Inversión, mantenimiento, modernización, ajuste de precios, educación y cultura de ahorro, nuevas tecnologías, legislación actualizada, supervisión y seguimiento, pagar bien a los trabajadores del ramo. Como el servicio eléctrico, como el sistema eléctrico, también todos los demás servicios públicos, el agua potable, la infraestructura vial, el transporte público, o sea, todos los servicios públicos que en este momento están deteriorados requieren la máxima inversión y por supuesto la buena voluntad de nosotros los políticos o de quienes hoy hacemos las leyes de este país. El margariteño dice, buenos días, ¿el partido Cambiamos pertenece al polo patriótico? Le pregunta, pregunto porque todas las leyes se aprueban por unanimidad, la oposición no propone nada y los venezolanos seguimos pasando roncha. Decía ayer un invitado, le dice a Arciniegas, que él no le llamaba a la oposición oposición, sino independientes, le decía, porque para ser oposición hay que oponerse. ¿Qué opina? Bueno, seguir lo que escribí hace poco en mis redes sociales, como oposición, ¿qué debemos generar? ¿La contradicción o la confrontación? Cambiemos, Movimiento Ciudadano pertenece a la Alianza Democrática, surge como un partido del posconflicto, un momento en el que el país estaba profundamente polarizado, nada que ver con el gran polo patriótico y tampoco nada que ver desde la fracción de la Alianza Democrática con la unanimidad que nos indica el televidente. Nosotros hemos fijado oposición respecto a leyes que sabemos que no benefician al país, tenemos la ley de grandes impuestos e intransacciones, la ley de registros y notarías que votamos en contra de distintos acuerdos, además en los que no estamos de acuerdo, hemos fijado nuestra posición. Darío Lozada dice, buenos días, una pregunta a la joven invitada, en cuanto al nuevo presupuesto de la Nación, está incluido el plan de electricidad y ustedes han tomado en cuenta la pérdida de los artefactos, televisores, computadoras, porque a mí se me han quemado y ¿quién me los paga? Pregunta. Y a mí, ¿quién me paga los míos también? No es una realidad nada más, esta realidad la vivimos todos los venezolanos. El presupuesto nacional invierte 2% en ciencia, tecnología e innovación y destina el 15% de esos recursos.